...pelotas y cómo vos le escribiste a Romina. Es que ahí me parece que es donde se la contaron cambiada real y la verdad que me gustaría mostrar la conversación porque me deja a mí en un lugar feo. Sí, teníamos un gran debate acerca de Montona. Ahora viendo el tape, coincidimos todos que ahora Pampito tiene un poco la necesidad de tener que mostrar la conversación porque lo han acusado de... Sí, de hablarle mal. No, no, primero te acusó de... Primero me acusó de acosador. Como que vos empezaste el diálogo y no fue así. No empecé yo el diálogo y me gustaría si lo podemos ver o leer. Como vos quieras. A vos no te... A mí no me molesta. Vos te sentís cómodo leyendo todo. Yo me siento cómodo leyendo todo por lo que me dice real. Expliquémosle al público. Por lo que me dice real. Expliquémosle al público. Es el diálogo escrito por una de las redes en forma privada, por supuesto, por Instagram privado, entre Pampito y Romina Pereiro, hoy ex mujer de Jorge Miguel. Esto fue después del miércoles... A pedido mío, un poco es hablar con Jorge, hablar con Romina, porque son los protagonistas de la historia. Y esto es lo que vamos a ver, lo que vos le escribiste y lo que ella te fue contestando. No, es que ahí está el... Ahí está, ahí empieza el problema. Yo no le escribí nunca a Romina. Ah, vos no le escribiste a Romina. Ella me escribió a mí. Ah, bien. Como a mí, ella me escribió a mí también. Claro, después del programa el miércoles, miércoles 19.32... Para que quede claro, nosotros lo escribimos a Real, vos y yo, el martes. A Jorge le escribió el martes, sí. Y ella, vos y a mí, nos escribe el miércoles. El miércoles, después de que hacemos el tema acá en el programa. Perfecto, sí. Ella me escribe, hola, ¿cómo estás? Me escribe por Instagram. No te conozco, se ve que ya ahí me... No, no te conozco. Bueno, familia. Pero, ya, está bien. No te conozco, pero... Personalmente. Me comentaron que todos los días tenés algo para inventar sobre mí o mi familia. Te pido, por favor, que dejes de inventar información. No tenés la más mínima idea de nada, pero con tal de hablar y decir algo, inventás cualquier cosa. Y hay chicos de por medio que sufren con las boludas que decís, gracias. Le digo, hola, Romina, ¿cómo estás? Le contesto yo. Me presento, soy Sebastián. Ya que no lo viste y te contaron, te invito a que lo veas. Fui súper respetuoso con el tema de los chicos. Es más, contamos que Jorge quiere mucho y está pendiente. No, me dice, no sos respetuoso porque estás mintiendo. Yo le pregunté, ¿en qué? Así lo puedo aclarar. Como para poder aclarar, si mentimos algo, todos nos podemos equivocar. Estás diciendo cosas que yo jamás hice ni dije. No es mi intención discutir con vos, pero te pido, por favor, que dejes de mentir. Todo lo que decís es mentira. Todo en mayúscula. Así que si sos periodista, confirmá la información antes de decir pelotud, hablando de mí y mi familia. Creo que es básico. Leer y estudiar nunca está de más y ser buena gente menos. Gracias, me dice Romina. A lo que yo le contesto es que justamente algunas de las cosas que conté me las fueron contando testigos, entre comillas, y otras solo recordé cosas que contaron en su momento. Ni siquiera esa información mía lo contó la protagonista, hablando de Angie Valviani, claramente. Bueno, quiero aclarar algo. Vos querés mostrarlo, pero aclaramos. Lo mostramos no para que Romina quede mal, que no me parece que así sea, sino para que Pampito quede clara su postura y cómo Pampito se dirige a Romina. Un poco es eso. Es decir, para mostrar que Pampito no comenzó el diálogo, que no fue irrespetuoso. Y acá le pido disculpas, pero igual le digo... Haciendo estas aclaraciones, no es para dejar a Romina mal parada que ponemos esto, porque debemos ir justo, tampoco Romina... No, tampoco están para tanto, es normal. Está dolida. Una aclaración, Diago. ¿Vos habías hablado antes de Romina en otro programa? Jamás. No, hablamos acá. Fue la primera vez acá, digo, tampoco con Carmen. No me acuerdo si con Carmen mencionamos algo de lo que mencionamos acá. Pero no había sido de... No, pero si dije, dije lo mismo que acá. ¿Podés volver a arrancar cuando... Yo igual creo que tenés... ¿Puede ser? Sí. Porque hay un detalle que quiero marcar. ¿Cuál? Ahí están los... Ahí están los... Ahí lo estamos viendo. Mirá, ahí está que arranca la conversación ella, eh. Cuando arranca, por favor.